En todas las ciudades se observan menores trabajadores en lugares inapropiados por la gran necesidad que existe de aportar para el sustento familiar, porque en sus hogares hace falta lo más indispensable que es el alimento. A veces me vengo y agarro un costal de su blanco, y me llevo allá a la basura, agarro botellas, latas, cobre, plástico y todo eso. Tener comida y dinero para la escuela. ¿Qué más? Pues tener una casa buena, no tener cosas de estas, no tener ropa buena, no tener camisas así trozadas como andorita. ¿Pasas hambre? A veces, pero tengo que trabajar para sacar. Una vida mejor es lo que muchos de estos menores desean tener, pero para ellos las oportunidades se tornan difíciles entre la responsabilidad que desde pequeños adquieren y sus ganas de estudiar para superarse. Pues tengo que venir a juntar aquí al basurón y eso es muy difícil a veces porque a veces no cae nada, y pues eso afecta a mi comunidad también porque a veces no llevo dinero a la escuela. ¿Y la situación en tu casa cómo es? No, pues no muy bien. Debería de tener una familia que, pues no trabajar yo, ir a la escuela, hacer mandados a mi mamá es todo lo que debería de hacer yo. No debería de trabajar, pero estamos trabajando porque si no, no ayudamos a nuestra familia. Ponerme a estudiar, hacer muchas cosas, jugar, hacer tareas, pues ir a la escuela y no estar en un trabajo tan difícil. Por su parte, la policía municipal realiza rondines para inspeccionar que no haya abusos de los padres hacia los menores que ayudan en la selección de basura, aunque no hay injerencia por parte de los oficiales. Menores trabajando aquí sí hay, pero igual los están trabajando en compañía de sus padres muchos. Entonces nosotros no podemos hacer nada porque están en compañía de sus señores padres. Y aparte que los menores, pues son responsabilidad de los padres. Así mismo, algo de que si los menores hacen algo, es responsabilidad de los padres, pero ellos andan con ellos, pero sí se ven menores trabajando aquí. Sí. ¿Y si andan solos? Si andan solos, los niños de hecho no se acercan, muchas veces ven las patrullas y se van. O sea, porque pues a lo mejor pensarán que no lo vamos a llevar o algo así. No, se pudiera dar el caso de que si viéramos un menor, pues sí pudiéramos preguntarle si anda con su papá o su mamá, pero no se acercan por miedo a lo mejor de que no lo vamos a llevar. Pero no sería el caso ese. Lo que para cualquier niño es normal, como ir a la escuela, disfrutar de unas vacaciones o por lo menos no preocuparse por lo que hace falta en casa, para otros es solo un sueño. Porque lo único que conocen son obligaciones y pobreza. ¿Vas a la escuela? No. ¿Por qué no estudias? Porque me salí porque no hay dinero para el camión. ¿Te gustaría haber seguido estudiando? Sí. ¿Qué te gustaría estar haciendo ahorita si no tuvieras la necesidad de trabajar? Estudiando para poder tener un buen trabajo. Yo casi no tengo tenis y comida, pues no trabajamos ni nada, no tenemos comida. Casos de niños que en lugar de encontrarse en la escuela invierten tiempo en actividades laborales no aptas para su edad, el DIF advierte que al ser detectados se acercan con los familiares para ofrecer el apoyo que le permita una preparación académica al infante. En caso de que no esté estudiando, pues lo podemos canalizar aquí al programa de atención a menores y adolescentes. Contamos con un grupo en el que se les imparte primaria y secundaria, que es la educación básica. Igualmente, si el menor está estudiando, pues le solicitamos a los padres que nos demuestren que efectivamente esté estudiando y los concientizamos sobre el riesgo que corren los niños, los menores, al andar en la calle. Si se detecta algún otro problema, algún delito, por ejemplo, como puede ser explotación, pues ya le damos aviso al procurador de la defensa del menor y ellos ponen en funcionamiento sus herramientas para actuar en lo que a ellos les corresponde. Con imágenes de Fidel Soto para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.